El Centro Simón Bicenthal es un organismo internacional de derechos humanos que confronta todo lo que tenga que ver con el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo. Lleva el nombre del gran Simón Bicenthal, quien es conocido como cazador de nazis, pero que en realidad dedicó toda su vida para hacer justicia y nunca venganza. Entre otras cosas, nuestro trabajo se enfoca en hacer un informe anual de qué es lo nuevo que sucede con el odio en las redes sociales y sobre eso hacer algún tipo de reporte que se hace todos los años. Hace veintitantos años que este reporte se hace anualmente y se presenta ante el Congreso norteamericano. Y por primera vez en la historia, este año, en 2021, el 14 de abril se estrenó el informe mundial en el Congreso argentino, para todo el mundo. Por otro lado, una de las cosas importantes que nos trae hoy aquí es que Argentina adhirió a definir el antisemitismo para poder combatirlo, saber de qué estamos hablando. Pero esto requiere que cada una de las provincias adopte para sí esta definición. 16 de los 24 distritos nacionales ya lo hicieron. Y estamos trabajando para que la provincia también lo pueda hacer. Reuniones con legisladores acá, obviamente, con Mónica Urquiza, vicegobernadora, para charlar acerca de quizás poder hacer acciones en conjunto. Pero por supuesto, siempre estamos dispuestos para poder trabajar en todo lo que sea disminución del discurso de odio, combatir el discurso de odio y estar trabajando por una sociedad rica y diversa. Para finalizar, los números de Argentina en este informe que justamente mencionaba, ¿qué nos puede comentar al respecto? En realidad, bueno, lo primero es que a lo largo de la pandemia todo lo que tenga que ver con las manifestaciones de odio en las redes sociales se han disparado, pero no solo en Argentina, sino que es un fenómeno mundial. Todo lo que tiene que ver con invención de teorías conspirativas o pensar en que la realidad no es la realidad que uno cuenta, sino lo que yo creo que es la realidad, lo que llamamos la posverdad. Y este tipo de situaciones hay que combatirlas, hay que aclarar y hay que trabajar codo a codo con los proveedores de redes sociales para que ellos generen los filtros. Y en eso está nuestra tarea.